¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue el año pasado que dijimos, hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos y nos pegó a la primera. ¿Eso es un embarazo in vitro? In vitro, exacto. Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso, en apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo. Pues yo tenía mis óvulos mucho más joven. Me dijo, el doctor, lo puede in natar natural. O con los óvulos, hacemos un tratamiento y es como si me hubiera embarazado de esa edad. Desde que empezamos a salir, que ya son casi nueve años. Pero que guardadito se lo tenía. Muy guardadito, ¿verdad? Ya ves cómo somos, patrón. Nunca los vimos juntos, nunca, nunca. ¿Te casaste? ¿Sí? ¡Ah! Se han dicho muchas cosas. Que si este matrimonio fue falso, que si ellos lo hicieron por conveniencia, que si eran nada más amigos. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de tu carrera, de cómo has trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor. Te amo. Volvemos a Rato. Mi amor, te amo. Y sé que todo lo que viene va a ser maravilloso. Y para mí es un placer compartir la vida contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.